Para enamorarse siempre quieren venir, para enamorarse diario, diario desde lejos, si enamoré... No sé, pues se murió Garrafela Garra, chicos, se murió Garrafela Garra. Para ustedes millennials que escuchan este podcast, seguramente no significará nada. Para nosotros, los viejos chotos, era como verla esa con ese pelo rubio tipo Carlito Balá. Y cantaba, y era una cosa, ¿viste? Y eso que yo la agarré ya, era chico, ¿entendés? O sea, mis viejos, las generaciones esas deben haber estado, o quizá 15 años más que yo, debe haber estado mamita con Rafaela, que era una bomba atómica italiana, bien tana, esa energía que solo los italianos pueden llevar, es una cosa que... Pero bueno, se murió, se murió ella, se murió la mamá de Ricardo Fort, la protagonista de... No sé si vieron ese video, pero búsquenlo, porque es increíble. Así que está con Ricardo, ahora comiendo unos chocolatines en el cielo. Y también se murió todo el mismo día, se murió... El director de Arma Mortal, creo que se llama... No, se llama Richard Donner. Donner. Que se murió, hizo varias películas, ¿no? Obviamente, pero... Arma Mortal... Yo me acuerdo porque hizo Arma Mortal, pero hizo muchas cosas más, quiero creer, porque es muy conocido. Todo eso pasó el lunes, pero hoy es martes, el mejor día de la semana. Empezamos ya con un... ¿Viste? Con inspirar, expirar... Muy lindo esto, es el diario de lejos, ¿escucharon la musiquita? Bueno, eso quiere decir que tengo mi computer, porque Apple me devolvió la computadora, me la pasé instalando todo el lunes todas las mierdas, porque obviamente... Y yo digo, vamos a hacer lo que podamos por salvar la información. Nah. Cuando te dicen así, es como... Creo que es la mentira, la mentira más grande esa, después de vos, dale tranquila que yo te aviso. Es como... Son las dos grandes mentiras de la humanidad. Dale tranquila que yo te aviso. Y nada, vamos a hacer lo que podamos por salvar la data, pero bueno, si no vamos a tener que formarte el disco rígido. Y obviamente, adivinen qué pasó, ¿no? Me devolvió la computadora más vacía que mi cuenta de banco, así que... Bueno, tuve que reinstalar todo, pero bueno, ahí estamos, acá está la musiquita. O sea, lo primero que hizo el tipo, ¿entendés? Para ir al porno, para ir al porno, me quiero matar. Hablemos un poquito, pero antes... Diario, 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 desde lejes, diario, desde lejes, hoy es 6 de julio de 2021. ¿Qué les iba a decir? Ay, se me apagó el reloj, quería ver qué hora era exacta. ¿Qué quiere decir la hora exacta? La hora exacta en tu muñeca. Las 6.46 AM de este martes. Mi nombre es Max Goldenberg, estoy muy despierto, ¿eh? Arroba Golden Max en las redes sociales. O, y, desde lejos, el podcast arroba gmail.com. Son nuestras vías de comunicación. Patreon.com barra Golden Max. Ahora que tengo computadora nueva, porque está nuevísima. Yo no sé si tiran toda la mierda, me dejan la carcasa mía y le meten adentro todo nuevo. Porque ahora sí, ¿eh? Ahora sí encaramos hacia el episodio largo. Así que vayan a patreon.com barra Golden Max. Que ahí me van a encontrar y vamos a tener cosas divinas, divinas, divinas. Estuve aprovechando... Estuve empezando a publicar más pelotudeces que de costumbre. O sea, pelotudeces no protagonizadas por mí, digamos. En mi cuenta de Instagram. Y empezó a funcionar un montón. Se ve que a Instagram le gustó. Entonces empecé a aparecer a otros usuarios, no sé. Así que vayan a arroba Golden Max que hay cosas lindas. Bueno, les decía que hablemos de la famosa cosa de... El otro día estaba hablando con un amigo y una amiga. Un amigue. Un amiguis. No sé. Bueno, no importa. Con alguien. Y estamos hablando de esto, ¿no? De cuando la mujer le practica sexo oral al varón. ¿No? En esto, porque todo surgió porque él escuchó el podcast. No está en Argentina. No está en Estados Unidos. Está en la madre patria, que es España. ¿Por qué no? ¿Se llama la madre patria de España? Porque mi madre patria es Israel. No, mentira, mentira. ¿Dos creen que sí? Ah, vos sos hebreo. Una es la que me dijo, vos sos hebreo. ¿Qué? No. No, no soy hebreo. ¿Qué es esa mierda? Es que soy hebreo. Cualquier cosa. Hebreo es un idioma, además. Bueno, les quedé. Tendré como esas pelotudes que... Sos hebreo. Son los mismos que dicen que hindú. Indú son religiones. Es indio, ¿no? El de India, ¿no? Te cuento. Te voy contando cositas para que sepas, ¿no? Un poquito más de la vida y no seas tan inculto. O inculta, también. Bueno, estábamos hablando con este amigo que está en la madre patria, en España, y me decía que había escuchado el podcast sobre, cuando decíamos, bueno, que esto del sexo anal, que hay que hablarlo antes, ¿no? Tiene que haber un consenso. No se puede intentar sin antes haber hablado del tema, ¿no? Hay que hablar el tema antes, ¿no? No en el momento de estar por garchar, por coger, porque ahí, si ella o él no quiere, se pudre todo, ¿entendés? Entonces es mejor hablarlo antes. No, perfecto, vas, coges tranquilo. Sí, bueno, probemos. Y ahí, bueno, empieza toda una cosa, ¿no? Y en esa cuestión de pedir permisos y de lograr acuerdos, hablamos de un tema tremendo. Va, tremendo. Surgió esto de los acuerdos y no sé qué, pero sobre eso vamos a hablar después del homenaje a Rafael Acarra a este podcast, es increíble. Después del homenaje a Rafael Acarra, porque ya que ande la computadora, quiero que vuelva a la discoteca de Max y hoy, más que nunca, qué mejor momento, eso quería decir, más que nunca, qué mejor momento para hacerlo que escuchando una canción de Rafael Acarra, que quiero escucharla, tengo acá en el teléfono, pero la voy a escuchar en Spotify, pero después la vamos a escuchar, ustedes la van a escuchar bien, ¿no? Con buena calidad. Así que vamos a escuchar una canción de Rafael Acarra. O tenemos... Bueno, vamos a escuchar esa. No sé cómo se llama la canción, pero ahora la voy a buscar cuando la escuche y después les digo cómo se llama. Vamos a hacer... Vamos a ver, te cría, los gritos que me van a echar del barrio, que no es privado, no es privado, les cuento. El otro día alguien me dijo, ah, vos vi cerca de Calabaza, si hay mucha gente millonaria, No, está bien, sí, en el mundo hay gente millonaria ¿Qué tengo que ver yo con esto? Bueno, ¿vamos a escuchar a Rafael Acarra? Dale Desde esta noche, desde esta noche No quiero ese día más la abandonada No quiero serlo, no quiero serlo Cuántas lágrimas he derramado Cuántos pesos he desperdiciado Él decía que era culpa mía Ya no la veía su libertad Yo le dije, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Sí, un día te has sentido enamorada No, no digas que le quieres, que me llamo Yo le dije, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Por eso aquí Tengo yo esta fiesta, pero sin ti Fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin ti En esta noche me siento contenta En esta noche, en esta noche Ha parecido lo que yo esperaba Ha parecido, ha parecido No se parecía nada a él Me ha mirado con los ojos tiernos Y me ha dicho que era culpa suya Al teatro con la libertad Y me ha dicho, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Sí, un día te has sentido enamorada No, no digas que le quieres, cállalo Él me ha dicho, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Mira por qué hago yo esta fiesta Y me lo pones Fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta en la que descubrí su amor Si un día te has sentido enamorada No, no digas que le quieres, cállalo Él me ha dicho, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Mira por qué hago yo esta fiesta Y me lo pones Fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta en la que descubrí su amor Fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta en la que descubrí su amor ¿Qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso Es peligroso decir siempre la verdad Qué grande Rafaela Que igual no escribió las canciones ella Ella cantaba Pero bueno Es que es peligroso decir siempre la verdad Mirá Rafaela Qué zorrita mendirosa era Vamos a Rafaela Qué buen nombre Rafaela Nosotros estrenamos un show Uno de los shows que hicimos Standby se llamaba en vez de stand up Nuestro show Lo estrenamos en Rafaela En la ciudad de Rafaela Nada que ver con Rafaela No me acordé Qué bien que lo hicimos Y ahí tengo una de las mejores anécdotas Que me tocó vivir en el escenario Que fue que un compañero nuestro Nos tentamos todos al principio del show Nos tentamos muchísimo La gente se reía Se mataba de risa Porque no sabía si era actuado Pero estábamos muy tentados Tanto se tentó un compañero mío Que se hizo pis encima En el escenario Y la gente pensaba que era parte del show Y se reía más todavía Pero el pibe se había meado de verdad No, una cosa increíble Voy a hablar con el damnificado Si me deja voy a contar bien todo Pero si no les cuento después Otro día La historia completa De hoy hemos dejado un interrogante En el bloque anterior Me encanta decir eso Desde lejos antes de escuchar Rafael Acarra Que en paz descanse Rip Rafael Acarra Y Mirta sigue Mirta sigue acá Con nosotros Hablando de Mirta Ahora vamos con el tema Pero El otro día alguien me dijo Che Estaba hablando de un tipo Se murió mi abuelo No sé qué me dice Y es un Por la edad del que me lo contaba Me parecía Pero escúchame ¿Cuántos años tenía tu abuelo? 98 Pues Y estaba medio triste Pero digo Está bien estás triste Porque lo vas a extrañar Pero medio Yo no sabía cómo decirle Que 98 Está bien Es una edad Medio buena onda Para morirse 98 o no O sea Si yo llego a los 98 años Mami Festejo ¿Qué hago? Me dice Sí 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 Pero bueno ¿Pero bueno o qué? Hay que bajarse en algún momento Qué sé yo Bueno Mirta sigue Les decía que Una de las cosas que me decía mi amigo Con respecto a los acuerdos Que hay que hacer Y que generalmente no se hace Y me acordé Sé que lo tenía Porque lo mencioné al principio del episodio Como al pasar Como al pasar De las dos grandes mentiras ¿No? Una Ya dijimos cuál es El Apple Y la otra es esta Que cuando uno Tiene Le van a practicar Me molesta decir practicar Practicar sexual Siempre me molestó ¿Por qué vamos a practicar? A mí veníme practicado Practicada ¿Entendés? A mí no vengas a practicar conmigo No A mí vení tipo profesional ¿Entendés? No Como a ver cómo es esto Ay me equivoqué Estoy practicando No, no No Acá vení Y vos tenés que ser De la NBA Del sexo oral ¿Entendés? Tenés que ser No sé Wimbledon O sea Si me vas a chupar la pija Tenés que ser La uno La uno La uno O la uno La dos Top 50 Nunca hay que decir que no Top 50 Mínimo Tenés que saber lo que hacés Cómo practicás Ay me equivoqué ¿Cómo? No te equivoqué No, además no te podés equivocar ¿No? Es como Fácil Ahí la tenés Mandate Bueno ¿Se tiene que hablar O no se tiene que hablar Cuando uno va a eyacular Si va a eyacular En la boca De la persona Que te está Practicando Vamos a decirlo Sexo oral O No En general No se habla de ese tema Haga memoria emotiva A todos los que están Escuchando el podcast En este momento Alguna vez Che, mirá Cuando estemos Me estoy chupando la pija No, no pasa No, no se habla No se habla En general Hay como un acuerdo tácito Entre los Yo le decía a mi amigo Hay un acuerdo tácito Entre los que participan Del hecho No del hecho Del hecho ¿No? El hecho es la planta Que es que Te está chupando la pija Y En general El que recibe Recibe No el donante Sino el que recibe Le das unos golpecitos En la cabeza Como haciendo Toc, toc Ahí va Tipo una cosa así Le hace Chupando la pija Cuando estás por acabar Le hace como Dos o tres golpecitos En la cabeza Que en el fondo Es como Una especie de posta En este paso La responsabilidad Vos Vos haces lo que quieras A partir de ahora Yo ya no controlo La situación Que eso es lo que Muchas veces Los hombres y las mujeres Sobre todo las mujeres No entienden Que hay un punto De no retorno En los hombres En el cual A partir de ese momento No hay forma De frenar Lo que está pasando ¿Entendés? La eyaculación Sucede Entonces Entonces Es como los golpecitos En la cabeza Es como Bueno Ahí van Los pies Se adióen para allá Fijate vos Y Estuvimos de acuerdo En que en general No se No se Consensúa No se habla Antes Tranquilo No te preocupes Que yo me encargo Entonces uno Está obligado A avisar Siempre hay que avisar ¿Entendés? Si vos No Entonces la regla Que existe Que escribimos Con mi amigo El otro día Fue Si vos No hablas del tema Se avisa ¿No? Por default Se avisa Bueno Nada Todo este quilombo Para decir Que Si te vas Vas a hacer Tu pija O tu pene Va a ser succionado Chupado Degustado Como un pirulín Bueno Está en vos La responsabilidad De avisar Cuando estás por eyacular Pero no avisa con tiempo ¿Entendés? Tampoco hay que decir Hijo de puta De avisar Cuando ya sabes Vos Hombre que estás Escuchando esto Sabes lo que te estoy diciendo Avisá con tiempo No avises cuando ya Como Toc toc No Es toc toc Un, dos, tres Y van ¿Entendés? Toc toc Un, dos, tres Y van No Toc toc Van No porque si nada Es como Es como cuando Jugás al fútbol Mirá que te voy a decir Cuando jugás al fútbol Y vos Viene O al tenis también O al pádel Pero al fútbol Que vos querés hacer un pase O patear el arco Pero te sale un pase Y decís Tuya Y ya es tarde ¿Entendés? Tu compañero se está mirando Para otro lado Bueno esto es igual ¿Entendés? Cuando estás jugando al tenis Dobles Y te tiran una pelota Y vos le errás A la pelota Vos sos muy malo Con la raqueta Le errás Pero le decís tuya Y le decís a tu compañero Y tu compañero Está en otro lado Porque vio que le ibas a pegar vos Bueno esto es igual Qué lindo episodio El día de hoy En el regreso De la computadora de Max Y la discoteca de Max Rafael Acarra Ricardo Ford La mamá Sexo Educación Todo en un solo episodio ¿Qué querés del diario? ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Bueno yo lo que quiero Es que si estás escuchando esto En Apple Dejes en Apple Podcast Dejes tus estrellitas Para lo que viene Después un review Siempre es bienvenido Querés en Spotify Compartir el link En las redes sociales Te la pasás compartiendo pelotudeces Compartiste el podcast también ¿O no? Si lo estás escuchando En cualquiera En cualquiera Coméntalo Compartí Compartí Si todos compartimos Memes Porno Stickers Compartí Compartí Voy a hacer Debería hacer unos stickers Desde lejos Un sticker pack Desde lejos Cuando tenga tiempo Lo voy a hacer En otra vida Y si querés entrar A Patreon.com Barra Goldemax Patreon.com Barra Goldemax Genial Que es el lugar De nosotros Este podcast Yo Gano plata En el podcast Patreon.com Barra Goldemax Un dólar Por semana Cuatro dólares por mes No es nada Lo podés pagar Vos y yo Se muero Podés pagar Así que pagalo Ratín Ok Y pasémosla bien Chicos Pasémosla bien La querés pasar mejor Avisad Pero si no pasara bien Divertite Estar con las personas Que querés estar Porque Que se yo ¿Viste? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver Ah ¿Viste? Mi nombre es Max Goldemberg Arroba Goldemax Y a las redes sociales Desde lejos El podcast Arroba Gmail.com Barra Nada más Termina ahí Termina ahí Bueno Que tengan un gran martes Nos encontramos mañana miércoles Claro En otro episodio De este podcast Tan lindo Que se llama Desde lejos Es un podcast Techo desde lejos Para estar un poquito más Cerca Ahí va Adiós Techo desde lejos Techo desde lejos Techo desde lejos Gracias por ver el video.